Le damos la bienvenida a Livio Preto, técnico de la Primera División. Livio, buenas tardes y gracias por tu tiempo. Buenas tardes. Bueno, para comenzar, quería preguntarte cómo fue ese momento con apenas 16 años de edad en Deportivo Español, pisar por primera vez en un campo de juego y convertirte en un jugador profesional. ¿Cómo fue ese momento? Sí, fue algo muy lindo. Ya me había tocado vivirlo, no en un partido oficial, sino en un amistoso en España con el Santiago Compostela. Creo que no había cumplido todavía los 16, estaba recién pisando y después me tocó oficial, creo que seis meses después, debutar contra Lanús, en Cancha de Lanús. Fue algo, la verdad, que inesperado. No sé si estaba preparado para ese debut, pero bueno, me tocó la posibilidad y bueno, fue algo muy lindo. Después de ahí comenzado todo tu camino como jugador, ¿te tocó pasar por Independiente con figuras como Forlán, Cambiaso, Milito? ¿Qué recordás de tu paso por El Rojo? No, Independiente creo que fue un salto muy grande ir de Deportivo Español al Rojo. Arranca Lidio Prieto. Sigue Prieto, viene con Mariano, Mariano y Guoso. Pégale Rivas si le gusta, Rivas para quien quiso que está abritado. Independiente busca al primero, va al centro de Inchalo. ¡Oh! ¡Aprieto! ¡Yeah! Creo que hasta el día de hoy uno se acuerda y tiene recuerdos maravillosos del club. Fue algo muy lindo, la verdad, que me tocó jugar bastante con grandes jugadores. El club a veces no estaba pasando la mejor etapa financiera, sabemos que estaba en una crisis. Pero bueno, me quedo con muy lindos recuerdos de haber vivido muchos años en el club. ¿De esa etapa con Independiente se recuerda también un partido con Boca en el cual justamente le haces un caño a Batalia y se le termina lesionando? A veces sí, se recuerdan esos partidos, esas cosas. Sí, creo que Boca venía de salir campeón del mundo y fue un partido que se había suspendido por un día de lluvia y nos tocó jugar un día miércoles en la doble visera, la antigua doble visera. También en esa época te tocó formar parte de la selección nacional juvenil. ¿Cómo fue el día que te vio José Pekerman y qué recuerdos tenés de él como entrenador? Justamente hicieron una captación en Córdoba, en los cuales íbamos varios clubes de la liga cordobesa a jugar por varios días. Y ahí fue haciendo un preseleccionado, de los cuales vinimos 18 cordobeses acá a Buenos Aires. Entregamos en el premio de AFA, creo que estuvimos una semana. Y después fue citando esporádicamente jugadores, lo iba siguiendo. Después se armó un torneo acá en Cancha de Alboi, donde jugaba Independiente, Racing, River, Boca, la selección de Córdoba y Santa Fe. Ese torneo jugamos, salimos campeones y ahí fue la convocatoria definitiva que José me trajo en su momento. Se estaba terminando de formar el sub-15 y después jugamos sub-17 porque no había torneo oficial del sub-15. Una vez hacerse dueño del partido, ahí va el pibe de Boca. Se la lleva Quiñones, sigue Quiñones. Qué buena la de Quiñones, qué buena corrida, qué buena corrida, qué buena la dejó para Pietro. ¡Oh! Pegó al travesaño, otra vez que ha salvado. Le queda para Martán, no le puede pegar, la pelota picó mal. Ahí está Martán, en el centro, por el otro lado, Pietro. Otra vez que le ha pegado la pelota al travesaño, Pietro. ¡Se salva Venezuela! ¿Querés saber de José cómo era? Sí, ¿qué recuerdos te quedó de...? La verdad que recuerdos me quedan los mejores. Creo que para mí, el mejor formador. Tuve la suerte de haber formado parte, creo que cinco años, en la selección nacional de juveniles. Creo que fue una etapa maravillosa. Lo cual se vio reflejado el resultado de José en el Mundial 2006 en los cuales llevó a ese Mundial jugadores que preparó él durante todo un proceso. Creo que se extraña mucho, se extraña mucho eso y creo que es una gran persona, un gran tipo. Y se habla muy bien en todos los sectores del fútbol, se habla muy bien de la persona que es. Entre grandes cosas que te tocó en tu carrera, también arribaste al fútbol europeo, jugaste en Portugal y en Grecia y te tocó compartir Champions con equipos como el Real Madrid y la Roma y las figuras que también tenían. Sí, cuando me tocó llegar, no había salido el sorteo todavía de Champions y de pronto nos encontramos con eso, algo que nosotros mirábamos en la televisión y decíamos qué lindo jugar un torneo así y de pronto que te toque. Justamente fue el Real Madrid de los Galácticos, uno de los mejores. Ese campeonato no sale campeón en el Real Madrid, creo que el año siguiente o al otro, pero con las grandes figuras que tenía. Zidane, Raúl, bueno lo hablaste, estaba Ronaldo, Roberto Carlos, Hierro, grandes jugadores. Maquelele, algún jugador que me quedaba en la pupila de decir lo que corría ese tipo, pero bueno. Y después en la Roma estaban los argentinos de Cufré, Samuel y Batistuta. ¿Y qué recordás también de los estadios? Porque uno habla de la infraestructura de Europa, pero bueno, los estadios, las canchas, ¿qué recordás de jugar ahí? La verdad que en campo de juego, que siempre lo hablamos, sí, había una diferencia abismal. Ya hace muchos años se usaba el campo blando, se regaban demasiado los campos. Acá no hace muchos años que se empezaron a regar los campos, se juega con el césped bien cortito. Allá era, la velocidad de juego es otra, sobresale la técnica, el físico. Pero bueno, con respecto a los estadios, sí, magnífico. También me tocó jugar en Portugal, que había grandes estadios. En Grecia, justamente, toqué el proceso ese que se estaban armando las Olimpiadas del 2004, entonces los estadios estaban siendo nuevos. Así que eso también es importante. Brasil, yo creo que hoy en día Brasil también tuvo un mundial hace poco y tiene uno de los mejores estadios del mundo a nivel europeo. Los asiáticos, ahora vamos a saber lo que es Qatar. Con esos estadios nos vamos a dar cuenta de lo lejos que estamos nosotros. Y el estadio que mejor jugaste, ¿cuál fue? No, me gustó mucho una vez el Santiago Bernabéu, es hermoso, divino. Después nos tocó jugar con el seleccionado, que fuimos de sparring, el primer sparring de Bielsa. El primer partido fue en Holanda, el 1-1. Y conocimos el Arena, el Arena de Amsterdam, que también era un gran estadio. Y toda tu carrera, ¿con qué partido puntual te quedás como recuerdo? Y teniendo en cuenta el recuerdo, también, ¿con qué jugador de todos los que te tocó enfrentar también elegís quedarte? No, con partido uno se queda siempre con el debut, en el momento que uno debuta. Después me tocó tener partidos buenos, partidos malos, como te lleva el fútbol. El día que hice mi primer gol también con San Lorenzo, en la cancha de San Lorenzo, también fue un partido que me quedó muy lindo. Con Boca Juniors también, que fue expulsado de ese partido. Está bien, ganamos 3-0 y fue expulsado faltando 10 minutos. Después, me quedo también recuerdo con Atlético Mineiro, también el día que debuté. Son lindos momentos que uno vive. Portugal también, en Portugal llegamos con un equipo que nosotros jugamos con. Tenía un equipo chico, Pasos de Ferreira. Llegamos a la final de la Copa, que jugamos con el Porto. En el Porto donde jugaba Hulk, el brasilero. Estaba Lisandro López, Tecla Faría. Había grandes jugadores. Creo que con un equipo modesto, para llamarlo, para el nivel de las potencias, que era el Porto, Benfica, a nivel europeo, creo que hicimos un gran torneo en Portugal. ¿Y con el jugador, con cuál te quedas? Con el jugador, yo tenía admiración por Aymar. Pablito Aymar tenía una admiración porque uno lo veía entrenar. Cuando me tocó llegar a la selección, yo veía a alguien flaquito, chiquito. Y decía, este pibe lo veías correr y andaba en el aire. Y en su mejor momento lo vi en River, cuando me tocó enfrentarlo también. Cuando jugaban los cuatro fantásticos. En ese momento era Aymar, Ortega. Estaba Juan Pablo Ángel. ¿Y quién era el otro? Había otro más también que... Saviola. Saviola. Y Saviola me tocó enfrentar con Independiente y sentíamos que había una diferencia abismal con los otros equipos. Creo que Aymar y Riquelme fueron jugadores muy buenos y diferentes a lo que estábamos acostumbrados a ver. Para meternos a ver un poquito en tu carrera como técnico, este año te tocó formar parte del proyecto del club y terminaste siendo el director técnico de la primera. ¿Cómo tomaste esa responsabilidad? ¿Cómo fue el llamado? ¿Y por qué crees que la dirigencia te convocó para ocupar ese puesto? No. ¿Cómo lo tomé? Lo tomé muy tranquilo. La verdad, muy a gusto. Hace mucho tiempo que trabajo en el club. Conocía más o menos los pasos de los clubes. Y había algo que a mí me gustaba, que yo veía pibes que sinceramente los veníamos formando y sentíamos que a veces necesitaban esa posibilidad de jugar. A veces sabemos que no es fácil poner un chico del club sin conocerlo. Tal vez sabemos que existe otra exigencia. Y bueno, el pensamiento mío que tenía a veces era darle la posibilidad a esos pibes del club que sinceramente hoy queda una base. Queda una base de juventud. Ojalá que sea el crecimiento de los chicos, que es el crecimiento del club. Y que tenemos una materia prima que son las inferiores que creo que hay que valorizarlas porque son muy buenas. Hablabas que da una base y yo te quería preguntar, ya finalizado el torneo, ¿qué balance podés hacer? El balance que yo hago hacia los juveniles que estuvieron. Creo que a veces jugaron esos juveniles porque tal vez uno esperaba de los jugadores que con más experiencias esperaba algo más y no lo encontramos. Y bueno, yo trabajé con un selectivo. Tuve a muchos chicos en cuarta, en quinta división. Entonces sentía que ellos estaban, necesitaban jugarlo, demostrarlo. Mismo algunos jugadores en el caso de Axel y de Facu, de Brian, que hacía mucho tiempo que estaban en la primera pero no tenían esa continuidad. Creo que lograron una continuidad y pudieron demostrar que estaban preparados para jugar en primera división. ¿Y cómo trabajaste puntualmente con esos jugadores? Porque la verdad que Facundo Moyano, como Axel Musadela, terminaron siendo titulares, terminaron siendo protagonistas, han convertido goles. ¿Cómo trabajaron con esos chicos? No, nosotros tratamos de darle las herramientas para que ellos estén a gusto. Tratamos de focalizarnos en tratar de sacar lo mejor de ellos. Creo que yo a Axel lo conocía, llegó en cuarta división, estuvo conmigo, hizo un gran torneo en cuarta división con nosotros. Fue un campeonato que logramos salir campeón en cancha independiente, fue protagonista. Se eligió en su momento el mejor jugador del torneo de Nacional B y creo que particularmente le veo unas condiciones fantásticas. Facu lo conozco de que lo tuve en quinta división y formó parte de un proceso largo estando con ese club. Y también necesitábamos que jugara, que ganara minutos. Entonces creo que logró demostrar por momentos que podían estar a la altura. Además, uno hizo cinco o seis goles y el otro hizo tres. Y después, esta sumatoria de 25 o 26 partidos que sumó cada uno, creo que es una base y un respaldo para el torneo que viene. Hablabas recién de los dos como procesos que llevaron a cabo en el club. Te quería preguntar, ¿cuáles son las bases del proyecto del club? Y bueno, te tocó arrancar ya con el torneo en marcha, pero ¿qué pudiste llevar a cabo en tu idea y qué cosas todavía por cuestión de tiempo no pudiste aplicarlas? A mí, sinceramente, me gusta el juego ofensivo, dinámico, con mucho vértigo. Sinceramente, a veces no pudimos plasmar o plasmamos por momentos. Y la mayoría de los partidos que perdimos, que empatamos, que nos empataron, fueron todos causantes por errores propios, que nos equivocamos. Y es una primera división donde el error cuesta caro. No es en juvenil, en inferiores, donde uno se equivoca y tal vez tenés una oportunidad. En primera división uno se equivoca y el error resalta bastante. Entonces, creo que las bases que quedan son estos chicos que hablamos. Masolini, Petino, un chico que técnicamente tiene una técnica fabulosa. Incorporó otras cosas de presión, de intensidad. Y creo que es un jugador diferente para tener muy bien visto. Olini, creo que estuvo altibajos y después se fue acomodando con el correr del campeonato. Con la lesión de Agustín Briones, tuvo, creo, una tranquilidad de jugar de una posición que no la había hecho nunca. Y creo que lo hizo muy bien. También lo tenemos a Rodrigo Llorno, Rodrigo Montserrat, que fueron chicos en un crecimiento bárbaro. Y nos deja algo antes de salir a buscar, antes de salir a buscar a otros lugares, mirar y saber que lo tenemos en nuestro propio club es algo importante. Así que yo me baso mucho en las divisiones inferiores. Y obviamente que conociéndola tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir trabajando. Hoy en día el doble más. Sabemos que se fijan en los chicos del club, que eso es bueno. Así que particularmente sabíamos que era un proceso. No es fácil jugar con chicos, no es fácil. Lo más fácil es, tal vez, traer jugadores experimentados y decir, bueno, juego con lo que tengo. Y bueno, fue una decisión y no sé si fue lo mejor. Pero creo que particularmente yo buscaba algo, buscaba darle la posibilidad a los chicos esto. Y creo que hoy son la gran base del plantel profesional. Sí, si bien a veces los resultados en el fútbol manda, pero hay chicos que te han cumplido, como Giorno, que ha convertido goles también. Montserrat, justamente el día que debutó, hizo dos goles. La verdad que se hizo un trabajo grande, no solamente de promover a los jugadores inferiores, sino también en consolidarlos. ¿Cómo es ese proceso de llevarlos, como dijiste vos, de cuarta, quinta? Bueno, vos también formaste parte del selectivo antes de agarrar la primera. ¿Cómo es ese proceso para que el chico termine jugando en la primera? No, el proceso es ese. El crecimiento, nosotros fuimos viendo crecimiento en jugadores, en chicos, que una vez que lo ponemos en primera, dejan de ser chicos. Eso es lo que le queremos explicar. A veces queremos decir que no se conformen, a veces el conformismo los lleva a estancarse y es lo que no queremos, lo que no buscamos. Decimos que quieran progresar, a veces quieran jugar en un Nacional B, en una primera división. Mismo, traten de jugar y si llega un jugador o llega un refuerzo, como a veces se llama, no pensarse que no van a jugar más. Y tratar de dedicarse y tratar de querer jugar, de querer ganar ese lugar, de querer consolidarse en primera, que lo más difícil es consolidarse. Creo que a veces llegar a primera por algunas cuestiones se puede dar, pero después consolidarse, tener una regularidad, tener muchos partidos en primera, creo que es lo más costoso del fútbol. Justo al inicio de la charla contabas un poco lo que fue tu debut y vos estuviste en el lado de ellos. Entonces, ¿qué le dijiste en esa intimidad a cada uno cuando le tocó debutar? Y también en estos momentos que vos decís, bueno, no se frustren, que se consoliden. ¿Cuáles fueron los primeros consejos hacia ellos? Yo lo primero que le dije a ellos y a la mayoría es que disfruten. Creo que es algo tan lindo el fútbol. Creo que a veces nos auto presionamos con demostrar tal vez a gente que tal vez no nos interesa. A veces están pensando en demostrarle a alguien que al contrario, se tienen que demostrar ellos mismos que pueden jugar en primera. Existen críticas hacia ellos, hacia mí, hacia todo el mundo. Entonces es el fútbol, es el fútbol. Entonces primero que nada que disfruten, que aprovechen el tiempo que tienen dentro de la cancha, dentro del club. Vivimos en un momento donde es difícil ser jugador de fútbol. A veces uno se va del club y no sabe si va a conseguir algún club para continuar. Entonces hay que aprovechar los momentos, no conformarse y buscar el crecimiento. Obviamente a veces uno es egoísta, pero es el crecimiento personal que lo piensen en el día de mañana del progreso. De tratar y de soñar de querer jugar lo más lejos posible. A veces, ¿por qué no se puede ir a jugar a Europa hoy en día un chico que está saliendo de acá? Ojalá, hoy tenemos a Nico que tiene la posibilidad de estar en un club europeo. Ojalá que se consolide allá y que tenga su fruto la formación de camioneros, que es lo que buscamos el día de mañana nosotros. Livio, teniendo en cuenta tu pasado como jugador, ¿cómo llevas el manejo del grupo? No, nosotros somos, también el cuerpo técnico es un cuerpo técnico joven. Tenemos el profe que es el tipo con más experiencia, que también estuvo en bastantes clubes donde a veces el jugador se maneja mucho con los profes. Creo que tienen una buena llegada, buen manejo, nosotros somos abiertos, tratamos de tener mucha comunicación con ellos. Tratamos de resolver a veces no solamente cosas futbolísticas, sino a veces personales. Tenemos que estar atentos y apoyarlos en cualquier cosa que ellos necesiten o lo que busquen. Justamente al comienzo de la charla nos contabas que el profe fue el mismo profe que tenías cuando debutaste como jugador. Cuando debuté oficialmente él era el profe Luis Blanco en Deportivo Español, sí. ¿Y cómo fue conformar el cuerpo técnico? Bueno, con el profe trabajaba en el selectivo. Después con el Lobo Fischer, que es uno de los ayudantes, también estaba trabajando él en su momento en quinta división. Y a Fernando Ramos, bueno, fue un chico recomendado junto con Juan, Juan D'Amato, que es un profe que yo conozco, una persona joven, también dedicada, y Jonathan Sarza, que quedó del cuerpo técnico anterior. La verdad que nos gusta cómo trabaja, entonces lo incorporamos al cuerpo técnico también. Hablábamos hace un rato de lo difícil que es el fútbol por momentos y también lo resultadista que es. En ese sentido, ¿qué opinión tenés de los proyectos en el fútbol a largo plazo? No, creo que cuando hay proyectos a largo plazo, el fútbol sí, a veces en primera división los resultados manda. Nosotros venimos con un proyecto de formación de hace muchísimo tiempo y creo que se vio plasmado con los chicos. Sabemos que el torneo siguiente es más difícil, más complicado, ya hay descenso. Entonces lo que queremos hacer es buscar jerarquía para jerarquizar a los chicos del club también. Los refuerzos que vengan sean de jerarquía para ver el crecimiento de los jugadores que tenemos nosotros también en el club. No solamente de los que están participando en primera, sino también de los que van a llegar a participar porque hay jugadores inferiores que seguramente los vamos a tener bien vistos para alguna ocasión. ¿Qué técnicos tenés como referentes en cuanto a sus ideas, a su forma de trabajo? No, no. Uno saca ideas. Me gusta mirar mucho fútbol. Tuve la gran fortuna de haber tenido a Pekerman. Lo tuve a Tite, que es el técnico de Brasil en el Atlético Mineiro. Fui a Sparring de Bielsa también. En su momento estaba Pasarela también. Me tocó esas dos etapas. En Portugal me tocó un técnico que fue uno de los ayudantes de Mourinho, campeón de la Champions League con el Porto. Y fueron diferentes cosas. Entonces uno va agarrando conceptos y tal vez cuando uno es jugador no los valoraba. Y hoy en día sí empezás a ver por qué hacían estas cosas, por qué hacían lo otro. Entonces creo que nos vamos a equivocar mucho. Nosotros somos jóvenes, hay equivocaciones que nos va a pasar. Se equivoca la mayor de los técnicos. Pero bueno, no es que tenga un técnico particular de mirar. Me gusta mirar fútbol y trato de, no de copiar, sino sacar cosas buenas y experiencias propias para dedicar. Y más que nada hoy en día en Primera División, donde los errores sí se notan. Hablando de lo propio, te quiero preguntar qué es lo que identifica al equipo de Livio Prieto y qué es lo que tiene que tener un jugador para estar en tu equipo. A mí me gusta, sinceramente, me gusta la dinámica. Obviamente Camionero es por club directamente tratar de salir a jugar igual, igual en todas las canchas. Lo que buscamos, tratamos de atacar en todos los lugares. Buscar dinámica, buscar presión, jugadores rápidos. Eso más que nada es lo que tratamos de plasmar. Así que a veces se puede, a veces no se puede, pero la idea es lo que queremos nosotros. Dentro de la idea y el proyecto, como decís vos, de ser ofensivo, ¿está en la idea de que todas las juveniles del club jueguen de la misma manera? Sí, creo que las juveniles tienen a veces una idea también, tal vez no identificada propiamente dicha por lo que uno quiere, sino tal vez por el bastón de cada técnico que le va plasmando a las categorías. Eso estaría bueno, la identidad del club, lo que el club busca y de ahí bajar y tener herramientas para que trabajen todos los técnicos de las categorías, desde infantil hasta cuarta división. También hace un ratito hablaste de los entrenadores que tuviste a lo largo de tu carrera. ¿Qué te gustaría a vos, como entrenador, dejarle a los jugadores que han pasado por tus equipos? No, siempre lo que uno quiere es, obviamente, que se queden con lo bueno. Con nosotros tenemos que darle todas las herramientas, de que estén a gusto, de que, obviamente, uno va a estar más justo que otro. Sabemos que juegan once, hay siete que van al banco, después hay otros que quedan afuera. Esa competencia interna que tiene que existir es lo que buscábamos y tratar nosotros de mejorar y sacar lo mejor de cada uno. Para finalizar, ¿qué planes vienen ahora para afrontar lo que viene? Desde la pretemporada, el equipo, el seguimiento de juveniles que se viene haciendo y el inicio que se viene del próximo torneo. Sí, obviamente. El inicio de pretemporada seguramente va a ser el 3 de enero. Iba a comenzar el torneo, iba a empezar entre el 20 y el 28, pero se va a trazar para mediados de marzo. Así que en esa etapa vamos a tener bastante tiempo para preparar el equipo. Obviamente, con lo que te hablé recién, tratar de traer jugadores de jerarquía para potenciar al plantel que está hoy en día con una buena base. Hace poco tuvo el cuerpo técnico una reunión con el presidente donde él dio su voto de confianza para lo que viene también. ¿Qué fue lo que se trató en esa charla? No, aparte de lo bueno de creer en este proyecto, creo que fue y lo tan ansiado que buscamos nosotros también de creer el ascenso. Queremos el club, sabemos que tiene las condiciones para estar un poco más arriba del federal. Así que eso fue muy bueno. Creer el apoyo que sentimos de la comisión directiva para nosotros fue fundamental, fue bárbaro. Así que el trabajo está. Vamos a continuar por ese lindo camino y el lindo proyecto de llevar al club lo más alto que nosotros podamos. Bueno, Livio, muchas gracias por tu tiempo. Te agradecemos por la entrevista y te deseamos lo mejor para lo que se viene. Esperemos que el año que viene podamos estar hablando con un ascenso. Sí, ojalá, ojalá. Muchas gracias por la invitación y sí, nosotros trabajamos para ganar siempre. Obviamente que el fútbol es así, es resultadista, pero nosotros trabajamos y estamos encaminados para buscar lo que es el progreso del tío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!